Hola, ¿qué tal? Esa es la Tomás Alvarado en OPTV Noticias. Esta cápsula informativa lleva a Osset por las mobilerías Ponderosa del Paso, Texas. Ahora ya con tres locales para servir a Osset. Recuerde que están llevando a cabo su gran venta navideña. Y no se le olvide que tienen entrega disponible en Juárez. Aquí en la noticia, resguardarán boletos para ver al Papa Francisco en México hasta ocho días antes de la visita papal para evitar clonación. Se van a repartir de manera gratis, acorde al número de católicos y población en cada diócesis. Así lo explicó el obispo Eugenio Lígaro García, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Solamente se está pidiendo la misa en San Cristóbal para privilegiar a los indígenas y otra más en Chihuahua para quienes lleven la realidad de la migración o quienes han sido víctimas de alguna forma de violencia, agregó. Explicó que actualmente la CEM los está diseñando con algunos candados de seguridad y en cuanto estén listos, los borradores se van a presentar a consideración del Estado Mayor Presidencial para ver si responden a los parámetros requeridos. En un instante, regreso. La ventana vireña de Ponderosa Co-Expo ya llegó. Paquete, cuatro habitaciones, veinte piezas, dos mil setecientos ochenta y nueve. Regalo perfecto para sus peques. Recamaritas desde trescientos doventa y nueve. Recámaras desde cuatrocientos ochenta y nueve. Juegos de sala cuatrocientos ochenta y nueve. Comedor trescientos sesenta y nueve. Cero de enganche y hasta sesenta meses en intereses. Aparte y pague la diferencia con su Incaptex. Entrega disponible en Juárez. Y feliz Navidad de Ponderosa Co-Expo. Bien, pues ahí tiene usted. Aprovecha la gran venta navideña de Ponderosa Co-Expo. Recuerde que hay entrega disponible en Juárez. A nombre del personal de Ponderosa Co-Expo y también de todo el personal del equipo de OPTV Noticias, le deseamos a usted una muy feliz Navidad en compañía de todos los suyos y un año nuevo lleno de bendiciones. Gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!